Ahí viene, no, 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 por favor, por favor, no estoy ahí, no, no, ahhh Mis patitos hermosos y suculentos, sean bienvenidos a un nuevo Game Fail Y amigos, familia, vamos a asustarnos un ratito Porque ustedes me han pedido muchísimo que juegue Ice Scream Y como pueden ver en pantalla, pues estamos aquí ante el juego donde hay un heladero que no, no se que hace con la gente Pero creo que secuestra a alguien, no tengo idea carajo, pero el punto es que vamos a jugarlo Y ya tengo mucho miedo, porque ustedes saben que yo, yo me aterro por cualquier cosa, ¿verdad? Recuerda amigos que tengo que subirle todo el volumen a mis audífonos Y ustedes también tienen que hacer lo mismo Dice, reglas, Rod camina a velocidad normal, Rod escucha los ruidos y tienes tres intentos O sea que si pierdo tres veces, pues me jodo y ya, verdad, ya valió cheto todo esto A ver, dice, ey, echa un vistazo a tu alrededor deslizando un dedo sobre la pantalla, muy bien Ok, ok, no, parece ser algo como que muy extraño Miren, hay una coca ahí, ¿o qué es eso? Oh, 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 amigos, es que aquí tiene una Death Note, ¿ya vieron? O sea, este juego me gusta ya, no, no es una Death Note Ok, al parecer estamos en un cuarto y dice que mire hacia la ventana y pulse el botón Ok, vamos a darle, vamos a mirar hacia la ventana, muy bien Ah, un heladero, perfecto, va un niño tranquilamente por un helado Cuando de repente lo está saludando No, 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 es que tiene cara, tiene cara de... ¿Qué carajo es eso? Tiene cara de huevo estrellado Tiene cara de huevo Oh, congeló al niño Lo congeló, amigos Al parecer soy el único que lo sabe Se lo llevó Se lo llevó, ese chico necesita tu ayuda No, 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 no necesita mi ayuda No quiera Busco una cuerda en los cajones Madre mía, amigos Ya, ya puedo caminar A ver, ahí está, cuerda Vamos a agarrar la cuerda, chicos Y dice que tengo que bajar por la ventana o algo así, ¿no? Yo entendí eso Sí, a ver Listo, coloqué la... Oh Tengo que bajar Tengo que bajar Ese niño depende de mí, amigos Vamos 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 Vamos, vamos, vamos Dice No debe ser visto, necesito un lugar para escuderme Aquí, me imagino que aquí Ok El heladero No, no voy a volver a comer helado en mi vida Se le cayó algo Se le cayó algo Sí, todos lo vimos, ¿verdad? Todos lo vimos No me digas que tengo que ir por eso No, no, no No seas así No Tengo que salir Ah, es un mapa, es un mapa Tengo que ir por el mapa, a ver Amigos, es que si me sale Si me sale de repente, grito, ¿eh? Yo, 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 yo lo digo Yo lo digo Si me sale de repente, grito ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Ah, 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 ah Ah, se está acercando Se está acercando Ah, ah, ah Ah, ah, ah ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah, este hijo de lo... Vale, ya, ya, ya Ya entendí, ya entendí Tenía que pegarlo en la pared Tenía que pegarlo en la pared Genial, un anuncio, amigos Me espantó más el pinche anuncio Es que este tipo de juegos Donde me persigue algo O no sé Me estresan A ver Está caminando Está caminando Tenemos que esperar tantito A que no me observe Ay, no se mueve Esperemos que se aleje, chicos Esperemos que se aleje A ver Ah, yo creo que ya Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vamos, vamos, vamos Corre, 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 corre Ah, ah, ah Esa canción Esa canción Me imagino que viene atrás de mí Me imagino que viene atrás de mí Es que... Ah, ¿cómo corro? No hay forma de correr No, no puedo decir ya Amigo, así es la cola Ahí viene, hijo de su Me lleva el carajo En serio O sea, mi corazoncito Ya está latiendo muy rápido Es que este juego no es para mí Este tipo de juegos No son para mí No son para mí ¿Dónde está? ¿Dónde está el heladero? ¿Dónde está el heladero? Que venga para acá Ah, ahí viene, ahí viene No, tranquilo Tranquilo, viejo Ok, voy a esperar A que se vaya más lejos Me imagino que se va a ir más lejos ¿No? Es que, ¿qué haces ahí? ¿Por qué estás ahí En tu camión de lado? Mira, viene Viene hacia acá, amigos No, ya, ya me jodí Viene hacia acá Viene con cara de Quiero matar a todos Y ya te vi por la ventana Ya se va Lárgate Lárgate con tu cabeza de huevo Vámonos Y tenemos que esquivarlo A ver Ah, ¿dónde está? No está por ahí No está por ahí No está por ahí Vamos a cerrar Listo, listo 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 ¿Dónde está? Ahí está, ahí está esa cosa No me puedo como que agachar O algo así A ver, ¿dónde la ponemos? ¿Dónde la ponemos? Aquí Ah, ya, ya, ya vi Aquí lo ponemos Aquí lo ponemos Listo Estupendo Ahora que conoces la ruta Podrás llegar a la siguiente parada Ajá Eh, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? En el barrio Ok Ah, ahí viene Ahí viene Ve sus piejitos Ah, ah Que no me vea Que no me vea Ah Ah, ya me voy Ya me fui Ya me fui Ya me fui, amigos Ya me fui Siguiente parada Parque infantil No quiero bajar No quiero bajar No quiero bajar Recuerda, si estás atascado Puedes acceder a la ventana de pistas Desde el botón de arriba Ok Voy a abrir Voy a abrir Y voy a cerrar ¿Dónde está? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer, amigos? No sana así No quiero jugar esto Ya Me voy por un refresquito A ver Oh, no Necesito algunas monedas Para esta máquina Pero quiero un refresco Para el susto mínimo Oh Ay, es que esa música, amigos Creo que no Creo que no debemos Venir para acá A ver, ¿vamos a irnos Para otro lado? ¿O ¿Será que podemos ir O sea, a otro lugar? Oh 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 Muy bien, a ver Vamos a mirar A lo mejor tengo que ir Así a otro lado, chicos Ah A ver Ah, ok Ok, ok, ok Yo creo que tengo que ir por acá Sí Algo me dice que tengo que ir por allá Si no, ya me fui Oh Hola Hola Sí, debe ser por aquí Hola, amigos Hola Bueno, pues estamos aquí Oh Está bien Ah 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 ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? A ver Pero ¿Cómo llegaste hasta acá? ¿Cómo llegaste hasta acá? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Vieron eso, verdad? Ah Soy yo Yo estoy aquí en un En un Me encerraron en un refri Vamos a ver si por aquí hay algo que me sirva Dime que el heladero no va a entrar aquí No tiene por qué entrar Ah, aquí dice que tengo que unir los cables A ver ¿Qué cables? ¿Qué cables? Ah, ya, ya, ya Ya vi, ya, 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 ya Una cosa Oh, muy bien Vamos a unir los cables A ver, soy electricista Y Vamos a unirlos Hay que unir esos cables para abrir la puerta Ajá ¿Y cómo los uno, carajo? Me imagino que A ver Eh 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 Una caja No, no, me va a servir una caja En un cajón Sí, a lo mejor en un cajón hay unos guantes para unir cables No sé Oh, ahí está Cinta métrica Digo métrica Cinta métrica La cinta métrica es para otra cosa Ok Ahí está Oh Oh, no, 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 no Ya la abrí, ya la abrí, ya la abrí No 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 No, no, no Corre Corre, 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 corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre Ah Ah No sé qué hago aquí adentro, amigos Pero les juro que no quiero salir O sea, les juro que no quiero salir Y no voy a salir Me niego a salir de aquí Ya saben que si quieren que sigamos jugándolo Tienen que darle mucho apoyo a este A este video A este video Oh, ¿dónde está? Oh Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Corre, pato, por favor, corre No voltes atrás No voltes atrás No voltes atrás Si volteas Pierdes Oh Ya, 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 ya Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue Ok Estábamos en este Estábamos en este Carrote No sé cómo se llama No me acuerdo Oh, oh Listo, 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 listo Y vamos a abrir la puerta Ok, listo Muy bien Vamos a abrir Vamos a ver las palancas Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ha funcionado Ahora puedes cruzar del otro lado Y eso en qué me ayuda Díganme en qué eso En qué me ayuda Viene por acá Viene por acá Joder, viene por acá Joder Viene por acá Oh, no me ve, no me ve, no me ve, no me ve, no me ve Vamos, aquí Listo, listo, listo Ya me escondí, amigos Solo hay que esperar a que se vaya de nuevo Y podremos continuar con esto A ver, ya active la grúa Y qué más hay que hacer Es que no entiendo qué más hay que hacer Pero bueno, vamos a seguir investigando Ya, se fue Eh, vamos a seguir investigando Qué más hay que hacer por aquí Ah, oh, decía que ya podía ir hacia el otro lado Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está? Pero apenas iba a ver qué había logrado hacer Y ya me está persiguiendo Oh, no, 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 no ¿Qué hago, amiguito? Espérate ahí, espérate ahí Pronto te rescataré Ay, que no voltee Que no voltee Que no voltee Por favor, por favor, por favor Listo, a ver A ver, hay que ver De dónde podemos cruzar allá Ahí decía Ah, ya vi, ya vi, ya vi Creo que se refería Que podemos cruzar por este lugar Por ese lugar Oh, cómo me agacho Cómo me agacho, cómo me agacho Ya vi, ya vi Oh, pero qué carajo Cómo llegó ahí Vieron, 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 vieron Ahí, está ahí Se fue ahí A ver Dice chaqueta guardada Tengo que buscar una chaqueta Tengo que buscar una chaqueta por aquí Oh, amigos Es que tengo miedo Oh, a ver A ver Respira, por favor, pato Respira Oh, ya se está yendo Se está yendo Sí, sí, sí Vete, vete, vete Nadie te quiere aquí Vamos a buscar la chaqueta Vamos a buscar rápidamente una chaqueta Y como, ¿para qué me serviría eso? Es que no entiendo No entiendo para qué me serviría eso Pero bueno Vamos a buscar A lo mejor esto por aquí Por aquí, por aquí Oh, aquí está la chaqueta Aquí está la chaqueta Perfecto Oh, tiene una llave Tiene una llave Vamos con la llave Perfecto Vamos a escondernos Chicos, tenemos una llave Y bueno, no sé No sé ustedes Pero es que no sé dónde usarla Porque no he recorrido más lugares Pero me imagino que debe servir para algo A lo mejor con esta llave le abro el candado al este No, no, no será eso No, verdad No tengo tanta suerte para eso A ver Vámonos 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 No hay ningún lado No hay ningún lado ¿Viene para acá? ¿Viene para acá? No, no Se está lleno Se está lleno Sí, sí, sí Ahí viene Ahí viene, amigos Ok, vamos a escondernos aquí Vamos a esperar a que pase Y de ahí Pues vamos al autobús O al carro de lados Y vamos a ver qué más puedo hacer Porque la verdad es que no sé qué puedo hacer con esta llave ¡Ah! 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 Dime, 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 dime Que con que me esconda no me ve Dime que con que me esconda no me ve Ahí viene No, 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 no Por favor, por favor No estoy ahí No, no ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí estoy ahí! ¡No! ¡Mi llave! Yo creí que con esconderme era suficiente, carajo Yo creí, yo creí Les juro que yo lo creí ¡Ah! Me capturó, chicos Me capturó Es que no puede ser No puede ser posible esto Otra vez Otra vez estoy aquí Otra vez estoy aquí A ver Tenía que unir los cables Si no mal recuerdo Eh Sí, aquí están los cables Ok En uno de los cajones está la cinta Ahí está La cinta ¡Ah! Ahí está Pero me va a matar Pero me va a matar ¡Carajo! Si me ha hecho A lo mejor no me ve ¡Ah! Ahí viene ¡No! 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 Iba también, carajo Iba perfecto Ahí ¡Oh! Me estoy enojando Me estoy enojando A ver, espera Vamos a usar el último intento El último intento, amigos Y si no Que se jodan todos Oh, ya ahí está la puerta Ya, ya, ya Digo, la cinta Está, a ver No se puede abrir desde aquí ¿Pero por qué? Hace ratito Sí se podía Ahora, ¿qué pasa? Romper la ventana Dice aquí Tengo que romper la ventana Ok Eh, me voy ¡Ah! Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Me imagino que tengo que agarrar un tubo O algo para romperla Porque ¿con qué otra cosa podría romperla? ¿Qué hacer? Ah, ahí hay algo ¿Eso es un balón? No me dice que con un... ¡Ja, ja, ja! La rompí La rompí La rompí Sí, 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 se pudo Ok Vámonos Vámonos, 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 vámonos Vámonos Ok, 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 ok Vamos a regresarnos ¿A dónde estábamos? Y, amiguito Creo que ya te iba a poder salvar No, no lo sé, la verdad Pero vamos a regresar al parque infantil Que era donde te encontré la llave, carajo Ya, ya, ya tenía la llave Oh, oh, oh Corre, corre Vamos, que no esté por aquí Que no esté por aquí Por aquí Ahí está la llave, ahí está la llave, ahí está la llave Ahí está la llave Díganme Oh, esperen, esperen Un momento Porque ahí está el heladero Y no me tiene que volver a hacer lo mismo Ok ¿Se está yendo? ¿Se está yendo? Sí, se está yendo Perfecto Tengo la llave, muy bien Ahora vámonos directamente al carrito de helados Oh, vieron, vieron Por ahí se fue, por ahí se fue, ¿verdad? Vamos a seguirlo por atrás Si se fue por aquí Entonces tenemos que seguirlo por acá Oh, que no salga, que no salga, que no salga Oh, ahí está Y se va a subir el carro de helados Oh, oh Ahí viene, ahí viene, viene, viene No, 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 no Por favor, por favor, por favor No, 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 no Corre, pato Corre, carajo Corre, 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 corre Corre, corre Corre, corre Corre Ahí está, ahí está, ahí está Estamos en el carro Estamos en el carro Listo, listo Aquí hay un candado No lo puedo usar, ¿verdad? No, no creo que lo puedo usar No, necesita la llave para liberar al niño Guarda una... Rod debe guardar una de repuesto en alguna parte Ok Tengo una llave y no sé qué hacer con la llave Chicos, ¿qué hago con la llave? Es que no sé qué hacer A ver, vámonos A la cafetería Probablemente ahí hay algo Como una oficina donde yo tenga que meter la llave para abrirla, ¿no? Me imagino yo, no lo sé Muy bien, muy bien Vamos por acá ¿Dónde está el heladero? ¡Ah! ¡Ay, ahí está! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡No, no, 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 no! Es que este lugar es muy pequeño ¡Este lugar es muy pequeño! ¡Oh! 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 ¡Dejó abierto, dejó abierto! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Tengo las llaves de la oficina Tengo las llaves de una oficina Seguramente la podemos utilizar para algo ¡Oh! ¡Oh! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Estos son los baños Puerta ¡Oh! ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Aquí hay otra puerta Ok, ¿qué tengo que encontrar aquí? Dice leer nombre del empleado Ok El nombre del empleado ¡Oh! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡No hay cómo salir de aquí, amigos! ¡No! ¡Madre mía! ¿Qué me van a hacer? Me capturaron muchas veces, dice esto ¿Qué me van a hacer? ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Ja, ja, ja, ja! La receta de la felicidad está al alcance de todos ¡No, no, 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 no! ¡Se llevan al niño! ¡Se llevan al niño! ¿A dónde se lo llevan? ¡No, no, no! ¡Carajo! Amigos, esto está muy creepy, en serio ¡No sé! Creo que me metieron a mí ahí O al niño O no sé quién está ahí adentro Ya nos morimos todos, ¿verdad? Hemos muerto, amigos Hemos muerto todos Absolutamente todos Misión fallida ¡Dios! ¡Adiós! Amigos, es que estoy temblando Les juro que estoy temblando O sea, está muy extraño el juego Está muy genial Yo sé que tengo que ir recolectando poco a poco las pistas Para poder pasar el juego Pero bueno, amigos Vamos a dejar hasta aquí este video Espero les haya gustado muchísimo Ya saben que si le dan muchos likes a este video Vamos a continuar con el juego Hasta resolver todo el misterio, carajo Y pues nada, chicos Muchísimas gracias por ver este video Yo soy Pato Y nos vemos en el siguiente video ¡Chao!